Las autoridades de salud han identificado el aumento de cocinas ilegales ocultas en Medellín e indican que este fenómeno se agudizó por la pandemia. Las personas han puesto de forma ilegal sus restaurantes en casas e incluso en parqueaderos, desde donde venden en plataformas de domicilios. Las cocinas ocultas se están convirtiendo en el dolor de cabeza de las autoridades sanitarias. El fenómeno de la venta de alimentos preparados, que no se sabe de dónde salen, está creciendo en Medellín. La Secretaría de Salud asegura que es fácil identificarlas porque suben los productos a plataformas de domicilio, pero no tienen dirección. Se han generado una multiplicidad de cocinas ocultas, y las llamamos ocultas es porque realmente pueden estar en un parqueadero, pueden estar en un apartamento, pueden estar en un local. Los propietarios de restaurantes en Medellín aseguran que este funcionamiento irregular de cocinas los afecta directamente. Pues a nosotros nos toca pagar todas esas cosas, lo que es arriendo, servicios, trabajadores, impuestos y todo eso. Según la Secretaría de Salud, el problema está en que no es fácil realizar controles e intervenir esas cocinas ocultas, porque funcionan en propiedades privadas. Se han venido discutiendo este tema también con el INVIMA a nivel nacional, para mirar cómo sería la manera de poder intervenir estos lugares. Las cocinas ocultas generan gran preocupación, porque como se desconoce bajo qué condiciones se preparan las comidas, existen mayores factores de riesgo para adquirir enfermedades transmitidas por alimentos.